Música ¿Cuántas hermanas dices que tiene Saylea? Saylea tiene dos hermanas y un hermano Es hermanas de mayores, ¿no, Grea? Que tienes ahí, ¿no? Sí, sí, mayores Sé que eran mayores, pero no recuerdo la edad La mayora tiene 12 años, la segunda tiene nueve y el hermano tiene ocho Vale Ostras, este no, tía, es muy princesita El año pasado le compré... Sí, naranja Y este, a ver, le voy a comprar de otro color mejor Ostras, este está bien, me gusta Hola, pero no tiene brazos No, no tiene ¿Y qué? Si quiere, va a coserlo Si no... Me gusta ¿Cómo qué? Parece que me gusta Sí, ¿verdad? ¿Esta es usted? ¿Le va a gustar o qué? Sí ¿Sí? No, además es... Sí, a mí me gusta Pues le cojo este, ¿vale? ¿Qué? ¿Vale? ¡Páro, páro, páro! ¡Páro, páro! ¡Páro, páro! ¡Páros! Vale, 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 vale... Daye Chesi, ostras niña. Daye Chesi. A ver, ayer me dijeron que... Bada Pada Wodu es no te preocupes, ¿no? ¿Y esto? Niku Gurunda es, ¿te acuerdas? Chinaga Chinaga es poco a poco. ¿Y la Cheyenne? Cotica, cotica es poco. Cotica, cotica. Despacito. Sí, eso, despacito. Es para niños. ¿Qué es esto? ¿Esto? Es como un ordenador pequeñito. Pero con teclas de braille. Es los seis puntos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y este es el espacio. Y lo llevo siempre para apuntar cosas y escribir cosas. Y me dan un teléfono, una dirección o así. Me apunto aquí. Tengo mi chuleta de Telugu. Tengo. 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 ¿Cómo estás? No, 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 no. ¡Namáte, guapa! ¿Dónde está? ¡Vagunara! ¡Vagunara! ¡Séime, síime! ¡Vagunara! ¡Vagunara! ¡Oy! ¡Oy! ¿Qué? ¡Qué guapa es! ¡Es muy guapa, Saylaya! ¡Muy guapa! ¡Muy guapa, sí! ¡Oh! ¡Namáste! ¡Namáste! ¡Vagunara! ¡Vagunara! ¡Oh, Saylaya! ¡Ven! 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 ¡Namáste! ¿Me cojes esto? ¡Súdra! ¡Oh! Yo también me sé una. ¿Quieres que te cante una? ¿Sí? Un poquito. Pero concham, concham. Concham, concham. Ne me sale, mi primo. ¿Quieres que te voles que te protestes? No sé, cuja las preguntas entregues a él. Aquí le이에요. Mi dono los secretes dentro del pueblo. Aquí los imágenes y guardamos enии. Requegenes creesme de mi nombre se puede swijx. Ahora, cae la huda quemy suonen. ¿Se entiende o no? El año que viene tengo que aprender otra porque solo me sé esta. Dile que solo me sé esta, que el año que viene tengo que aprender otra. Ay, pobrecita, está asustada, ¿no? Hola. ¿Te queda bien o qué? ¿Te queda un poquito? No sabía cómo ponerlo. Mi más, pobrecita, está imposible. ¿Te queda? No. No, 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 no. Un bear. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes bien o que a ti? Estoy bien okey. No, 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 no. ¿Adiós, no, 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 no. Voy a ir ahí. ¿Adiós. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video